Si si, y además que se retuerce tío, te voy a enviarle el tubo de carbón Te puedes volar a nivel del suelo tío ¿Es fácil de volar eso? Si coño, yo lo he volado yo tío Pues es como uno grande, yo creo que la sensación que tengo de control es como uno grande Si Si va a venir la cola y todo ¿Qué? Si va a venir la cola Bueno, no, la cola no Hay miedo que me molen en relación lo que va a arrestar Yo me voy a coger el Blade ese que salió El MPX El MCPX Más pegado Me he hecho para más atrás A lo mejor tío, en traslación los vamos a esto En el top Toma Es la polla tío Al Blade stop Dani, que estoy grabando Ya está tío, que si no, no se ve en la pantalla Ahí los piñones tienen que decir uff Que van a decir, estos no se quejan Que estoy grabando vídeo Foto no cambio Madre mía Los tenemos más locos pero no están aquí ahora mismo No Si quiere hacer la fimosis ortopédica Más abajo, más abajo Dani No joder Coño, que hay que ir al hospital de Parla Si, ya que vamos por algo, venga, dale Ya que estás atiendo Ya que estás atiendo Más no lo invertido Mete auto, mete auto Dani Mete auto, que ahí no te hace nada La polla ¡Mete auto! Que de valiente está el cielo lleno Más noеля Más en el punto, ven ... ¿Está sin batería eso? No, no, va bien. Bájalo que lo coja el carlichi. Casi le da. Apaga! No, si casi te la aterriza la panza en el ombligo se te va a colar. Al final casi lo aterriza, sí. Venga, por arriba otra vez. Al F3M te presento el juego de esos. Lleva a Cardan. Lleva a Cardan, eh. Cardan. Se ha petado, se ha petado. La piñonería. La cabina, coño. ¿Vas a saltar la cabina? No, no, eso es el Cardan. Están rozándolo con los anchos en la cabina, hostia. Yo voy a ocupar el de este 300... Bueno, yo corto ya.